y en el baile que no lea que de baile y voy a seguir haciendo los enormes y abajito y me siguió este donde este puebler y no está pleno puebler y no debe tumbar o debe atacar a cinco no debe atacar porque tumbar ya es más que con la sierra eléctrica los tumba de un solo golpe debe atacar a 50 sobrevivientes se llama festival de picadillo picadillo la cuestión es que manejar la sierra eléctrica no es cosa sencilla y agarrar a 50 sobrevivientes va a ser bravo va a ser bravo pero vamos a darle vamos a darle que quien pienso quiero pienso quiero y yo creo que lo puedo lograr llegar al al trofeo de platino que es conseguir todos los trofeos ahora nos vamos con este con este señor sierra eléctrica puebler y no 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 El pueblerino, el pueblerino tiene una sierra eléctrica muy bonita La tiene en esta mano, aquí no aparece Pero es una adición manejarla Son 50 sobrevivientes los que se deben tumbar con la sierra eléctrica Ya los conté, llevo 34 Sin contar los que había cortado antes, antes de empezar con el reto Aspiro a que hayan sido 6, o sea que solo me quedan 10 Y es un 10 duro, 10 duro Porque cuando sienten la sierra eléctrica, los sobrevivientes salen corriendo Y he detectado dos puntos, dos puntos donde en verdad los puedo agarrar más fácilmente Uno, uno es cuando están descolgando a otro sobreviviente Otra puta No, 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 no No, 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 no Otro punto es donde están tratando de escapar Que empiezan a decirte, ven ya me volé Empiezan a retarte, entonces tú te paras al frente y vas y los agarras cuando están O sea, lógico que se escapan pero los tumbas Ese es otro punto También cuando tienes un accesorio Un accesorio que hace que tu cadena con tu tierra eléctrica arranque rápido Te funciona, te funciona, claro que si funciona Porque cuando estás pegado, te pegas al sobreviviente No lo golpeas con el martillo, no, no lo golpeas con el martillo Sino que te pegas al sobreviviente Hundes la cadena, bueno la cadena no Haz de ñ ñ ñ ñ ñ ñ y está cerquita Y el sobreviviente como trata de voltear Tú vas girando y lo tumbas Eso puede ser otra forma pero Pero es demorado Aunque este está de rojo pero es demorado No, 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 no No, 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 no сказать ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Sí, sí, 50, 50, 50 Y era el último, el último, y por ser la privilegiada, ser la última que tumba el pueblerismo Te voy a sacrificar, te voy a sacrificar Ve, ve donde el ente, es la número 50, la número 50 que tumbo Ay, qué emocionante, es emocionante, es emocionante Y sudoroso Gracias por ver el video